Saludos para Rochin, el compañero. Hola muchachos, no te conozco. Saludos para Rochin. Saludos para Rochin. Rochin, es el bueno, el cumpleañero. Un mensaje para Rochin. Rochin, el pera vendió el GTA V bien barato. No me lo quise vender a mí. Para que era para... Para que era para en 500 pesos. Sí. El pera me dijo que te lo machucaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Un carro o qué pedo? ¿Un carro o qué? Ah, acá está bien bonito. Ah, eso diga. ¿Cómo está que para Rochin? ¿Cómo está que para Rochin? Está que para Rochin, güey. Yo llegué tarde, ni pedo, pero ya para otro año se hace cincho. ¿Qué es eso lo da a la cámara? Pedrito. Mi mamá cree que estoy en mi casa. Saludos para el compañero. Saludos, saludos para el compañero. Un abrazo. Un abrazo. Toda la banda malandra. Sergio. Saludos para el compañero. Saludos para el compañero. Saludos para el compañero. Felicidades. Saludos para el compañero. Saludos para el compañero. Saludos para el compañero. Que alzame de fortuna sentí No sé por favor de los hermanos No importa mi papá Unos palabras palronchas Muchas felicidades señorita, espero que se le haya pasado Termina, palabras palronchas Termina ¿Qué gol es tu casa? Sí, hay de ti porque me corrí este culero a todo Palabras palronchas Y los brownies Te lo que te lo hagas Te lo hagas Te lo hagas Te lo hagas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Palabras para Chin. Gracias. 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 Gracias.